tu mamita que te compre otro zapatito roto, dile a tu mamita que te compre otro zapatito roto, dile a tu mamita que te compre otro zapatito roto, dile a tu mamita que te compre otro zapatito roto, dile a tu mamita que te compre otro zapatito roto, dile a tu mamita que te compre otro Zapatito roto, dile a tu mamita que te compré.